Qué fea estás. No, no es cierto. Le llega y les dice, oye, de plano tienes muchas virtudes y muchas cualidades, por lo tanto eres más que una diosa. Y algunas se la crean y de pronto para bajarlas, qué broncón. Pero ¿saben qué? Lo más sencillo es... Mejor no les digo porque en el amor está muy difícil. ¿Ok? Por lo pronto lo que no es difícil es ayudar, es cooperar, es dar, es de lo que tienes. Eso no es difícil. Se nos hace imposible a veces porque creemos que esa palabra llena todo y valga el plonasmo. Y todo significa no poder hacer nada. Pero cuando vemos pasar la ambulancia por la Abregón, por el Cochiférico, por la Ruiz Cortines, la Plutarco, ¿qué creen? Nos vale cacahuate, nos vamos por el mismo carril y no le bajamos la velocidad, al contrario. Y si nos alcanza la cruz roja, nos ponemos atrás de ella para abrir más camino, llegar más rápido al baño a comprar tortillas. Porque es la verdad. Y creo que a veces estamos equivocados. Es más, no creo, estamos equivocados. Y lo que mejor o lo que podemos hacer es pensar que quizás alguien de nuestra familia va en esa ambulancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Viene la ambulancia, hágase para la derecha o hágase para la izquierda, según en el carril que usted vaya. Para que pase la ambulancia y llegue a su destino más rápido, porque quizás una llamada pueda decir, ¿dónde estás? Aquí voy por lobregón. Es que llevan a Jesucito ahí rápido. O sea, ese tipo de circunstancias es cuando dices, pero ¿cómo no me di cuenta? Y quizás sea demasiado tarde. Y quizás el decirlo de esta manera nos haga reflexionar, o quizás fui a exagerar, pero es la realidad. Y la cruz roja está con nosotros. Que no viene de oques, siempre viene con la intención de pedir, porque ellos siempre están apoyando y dando. ¿Y está con nosotros? Muy buenas tardes, Gaby Valenzuela. ¿Y usted? Esdrey Flores. Carlos Valenzuela, buenas tardes. Carlos Valenzuela, Esdrey y Gaby. Nos acompañan. ¿Cuál es el motivo, la causa, la relación, la circunstancia que las orilla a llegar a este programa, en el cual estamos todos contentos de que hayan aceptado la invitación? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Estamos aquí para invitarlos al show de Cristian a beneficio de la Cruz Roja, este próximo 10 de diciembre en el auditorio de aquí de Nogales, de 8 de la noche a 10 y media, pues para apoyar más que nada a esta institución, que tanto nos apoya, como lo dices tú, en cualquier circunstancia, y pues siempre está a la orden para nosotros. El show de Cristian, pues es un show de talla internacional. Los esperamos con un buen rato de entretenimiento, mucha diversión, sana diversión, para gente de 14 años en adelante, los esperamos. Les dejo aquí a mi compañera Gaby. Adelante Gaby, para que nos des más detalles sobre el show de Cristian a beneficio de la Cruz Roja. Ya lo conocemos, el espectáculo es sin igual, unas caracterizaciones, un show travesti de alta calidad, tanto en Nogales, bueno, mejor dicho, en la República Mexicana. Pues efectivamente es un show de alta categoría, muy profesional, pues aquí estamos más que nada para hacer la invitación abierta al público en general, para que nos apoyen. Tenemos boletos a la venta ahí en Cruz Roja, tenemos desde 100 pesos hasta 150 pesos. Entonces, el motivo es para apoyo, para la institución. Esto quiere decir, disculpa que te robe la palabra, esto quiere decir que la entrada es de 40 pesos. No. ¿Cuánto es? 100 pesos. 100 pesos la entrada. Y 150 pesos. Ok. 100 pesos es del pasillo hacia arriba, y 150 los que estaremos abajo si deseamos. Exactamente. Queremos ver más el espectáculo. La ayuda de los 100 y 150 pesos, me imagino que es para gasas, vendas, todos los utensilios, o ¿cómo se dice? Sí, pues es. ¿Utencilios es la palabra correcta? Pues ese es material, es material de curación. Pero, ¿cuál es? El instrumental. Instrumental, exacto, que viene siendo el bisturí, unas tijeras que están curvas, perpendiculares, y estás, qué bueno. Yo he ido ahí a la Cruz Roja, y créanme, tengo algunos amigos que omito sus nombres por cuestión de educación, pero hay veces que necesito una inyección urgente, y nomás llego, no, sin receta, llego, presento la receta, sabes que vengo así, 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 y no, dice, flojito y cooperando, me dice la enfermera, y ahí pongo las que no tengo, y pues las saco más para poderlas ampliar, porque si no me encuentras nada, pues aquí en el cachete es más fácil, más seguro. Sí, porque ni modo que tenga aquí, no tengo nada. Pero, de veras, la atención es inigual. Yo nunca he utilizado la Cruz Roja en cuestión de la ambulancia, pero los he utilizado ahí, y estoy contento con el servicio. Me gustaría que fuera mejor, todavía las instalaciones, pero para eso, debo empezar pormigo mismo. Exactamente, y pues más que nada, vuelvo a repetirles, necesitamos el apoyo de toda la comunidad, y de los que no puedan, igual y quieran aportar con lo que puedan, estamos ahí a sus órdenes, al igual, pues vamos a tener 10 boletos de cortesía, así, pues ya se lo dieron 8, porque más quedan 2, no es cierto, no es cierto. De hecho, los que vamos a patrocinar, van a, vamos a, para que pasen con su servidor ahí a Cruz Roja, ahí les voy a entregar, no sé si puedes manejar una dinámica, para que, tener los nombres de las personas. Hacemos una cosa, el tiempo es inexorable, y se va, ¿te parece bien si las primeras 10 personas que llamen, son 10 o son 8? 10. 10 boletos, las primeras 10 personas que llamen, y nos digan de qué se trató esta entrevista, se les dará el boleto, ¿ok? Perfecto. Los boletos, aclaración, los boletos son de los de 150 o los de 100? De 100 pesos. Perfecto, para que no haya duda de que, ay, es que me lo regalaron y quiero una tercera fila, cállate, guiriente, agarra patienta, vas para atrás, ahora de, pues de eso se trata, ¿qué no? Vamos a ir a ver el show de Cris en el lunes 10, para ser exactos, lunes 10, a las 8 de la noche, hay que llegar a las 7 porque no va a ser la de malas de que nos toque una cachetona y no quepamos y el chiste llegar a tiempo y que no, va para traer la cachetona, si no, ¿sí o no? Sale, entonces, todo lo que se recaude será a beneficio de la Cruz Roja, la institución Benamérita que nos ayuda cada vez más a salvar vidas y, no, si sirve, este va para mí, a salvar vidas, pero sobre todo, hoy deje usted la vida, para cualquier emergencia, ahí está la Cruz Roja, solamente es cuestión de que saquemos lo que tenemos aquí en la bolsita, que puede ser un peso, dos pesos, cinco, lo que sea, lo que sea su voluntad como decimos coloquialmente. Muchas gracias. ¿Mande? Échale ahí una vez. Pues, deja encuentro dónde, este, ¿eh? ¿Pero tomar ahí? Échale. Mira, mi hijo, para empezar, ay, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, oye, ¿viste cómo hizo? Échale aquí, éste, no, aquí, aquí, vamos a hacer una cosa, diez personas, diez boletos, la dinámica es que nos digan qué fue lo que se trató esta entrevista y Gabriel la va a presentar un video que se llama Si Te Encuentras Sola, ella tiene un estilo único, tiene un estilo único para presentar, este, canciones porque la he visto cuando está ahí en los, en los, en los botones, ¿cómo se llama cuando, el boteo? Sí, que está ahí, échale, y que venga, y que este otro, y que este otro, sale Gabriela, el Commander, Si Te Encuentras Sola, en MCM Grupero. Adelante. Muchas gracias. Échale, échale, el Commander, El Commander, Si Te Encuentras Sola, Sola, con la Cruz Roja, con la Cruz Roja, acompañados, con la Cruz Roja.